...dosis lateral amiotrófica, una enfermedad que va provocando parálisis muscular. Y lo hacía con este comunicado, ¿no? Sí. Diciendo sobre mi estado de salud, y él por lo menos en los primeros párrafos que decía, Flor. Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla. Ustedes recuerdan un episodio en donde en el Senado de la Nación, vía Zoom, una intervención de Esteban Bullrich, la hizo con cierta dificultad en el habla y muchos dijeron que se había quedado dormido, que a lo mejor estaba ebrio. Se hicieron todo tipo de comentarios, subidos de tono. Bueno, ELA aclaró que era por una cuestión de salud y finalmente ahora se sabe que es por esto, porque el diagnóstico le vino completo ahora, ¿no es cierto? Sí. ELA es una enfermedad muy compleja y esto generó mucho ruido político, muchas reacciones desde todo el arco político, desde Cristina Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, por ejemplo, ahora también, salieron con tuits, mencionándolo, saludándolo y apoyándolo. Este es el último que salió hace instantes nada más. Mauricio Macri, fuerza querido Esteban, en este desafío que te ha puesto la vida. Sé que sos un incansable luchador, esto como respuesta también al tuit de Esteban Bullrich donde cuenta esta enfermedad que está padeciendo. Tenemos más también para compartir de diferentes políticos que se sumaron. Bueno, y mirá, Cristina Kirchner, acabo de leer la carta publicada por el senador nacional Esteban Bullrich. Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación. Y sigue, como siempre, desde el Senado de la Nación ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función. En memoria de Héctor Timerman, creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos. Este último párrafo ya generó algún tipo de ruido también político por el comentario y la reacción y la vinculación con la situación de Timerman. Una cosa, los dos tuites estaban bien. Ya el último empezó en el declive del derrape kirchnerista. Perdón que lo diga así, pero bueno, obviamente cada uno es libre de decir lo que quiere. Para el que no recuerda el caso de Timerman, ex canciller en el gobierno de Cristina, falleció de cáncer y en todo el proceso de cáncer tuvo toda una situación judicial que tuvo que afrontar, sobre todo por el memorándum con Irán. También el kirchnerismo no le perdona a la justicia y al macrismo que Timerman haya tenido que pasar por esa situación estando enfermo. Y su atención y demás, tenía que viajar a Estados Unidos. Exactamente, tenía la presión domiciliaria que le había impuesto Claudio Bonadio y se retrasó ese viaje hasta que se revirtió porque no le habían dado la visa por ese motivo para ingresar. Bueno, estaba en Bullrich y dice que va a continuar con sus funciones, que no va a abandonar su trabajo en el Congreso y dice si voy a sumar una prioridad en mi vida ahora además de su trabajo en el Congreso que va a ser precisamente enfocarse en mejorar las condiciones de vida y calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en Argentina. ¿Qué es el ELA? Porque en eso nos tenemos que meter, ¿no? Para saber y entender qué es lo que está padeciendo ahora el senador Esteban Bullrich. Darío Riva es fundador y presidente de la asociación ELA Argentina. Darío, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes. Darío, ¿podrías ilustrarnos un poco qué es el ELA? La ELA, esclerosis lateral amiotrófica, son las siglas, es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de las células motoneuronas que son las encargadas de mover los músculos voluntarios del cuerpo. Por razones que se desconocen, las personas como Esteban Bullrich que padecen ELA empiezan a tener dificultades para poder mover sus músculos voluntarios, es decir, sus miembros superiores, las manos, los brazos, las piernas. Después también la ELA, como le está pasando a Esteban, también ataca lo que es la parte muscular vulvar, con lo cual empieza a tener problemas para poder fonar, para poder hablar, para poder comer, para poder tragar. Y también la parte respiratoria, por lo cual también nosotros estamos como centros afectados por la espiriosidad amiotrófica en el medio de este contexto del COVID-19, intentando por todos los medios empatizar y pidiendo compasión a las autoridades nacionales para que personas con ELA que tienen una afección respiratoria tengan la posibilidad de administrarse con la vacuna del COVID como prioritario, como se está sucediendo en todo el mundo. Es una enfermedad brutal, es una enfermedad brutal, devastadora, de pronóstico muy complejo, y desde luego estamos conmovidos y en este momento no hay que tener nada de política, sino simplemente tener compasión y acompañar. Nosotros ya le escribimos a Esteban para ponernos a disposición de lo que haga falta, entendiendo que la Asociación de la Argentina, que es el centro de afectados por la ELA de nuestro país, tiene un prestigio internacional, es miembro de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA, estamos involucrados con los mayores neurocientíficos del mundo y en mi caso particular también en homenaje a mi papá que padeció esta enfermedad y que la tuve dentro del seno de mi familia. Darío, esta es una enfermedad que no tiene cura. Hace poco hubo una campaña mundial de concientización. Muchos se deben acordar que había que tirarse un balde de hielo en la cabeza. O sea, es así, ¿no? Sí, en el año 2014 se hizo una formidable campaña de visibilización de la enfermedad. Les recuerdo a la opinión pública que esta enfermedad la tuvo el negro Fontana Rosa. Sí. Claro. Esta es la enfermedad de Stephen Hopkins, el neurocientífico que falleció hace dos años, que estuvo 40 años con la enfermedad. Sí, en ese momento del año 2014 se hizo el famoso baldazo ELA de agua, donde la gente viralizó por redes sociales, incluso por canales de televisión. Ustedes también lo habrán tal vez hecho. Se tiraban baldes de agua fría en la cabeza, no sé si lo recuerdo. Sí. Darío. Así se visibilizó la enfermedad. Darío, ¿cuántos pacientes tiene Argentina que sepan que están con ELA? Mira, Fernando, tendríamos que hacer un estudio epidemiológico, pero según los guaritmos internacionales la prevalencia de ELA es de 5 a 6 personas cada 100.000 habitantes. Con lo cual estaríamos pensando que hay aproximadamente, viviendo con ELA, entre 3.000 y 4.000 argentinos y todos sus entornos familiares. ¿Y el tratamiento está bien desarrollado en la Argentina? ¿Hay centros especializados que logran buena atención? Mira, tenemos una dualidad en este pensamiento. Por un lado tenemos un sistema de salud muy garantista. Cualquier persona que padece discapacidad tiene acceso al 100% de sus derechos de tratamiento a través de su sistema de salud, público, privado o sindicales. Y la ley lo protege. Y en líneas generales se cumple. Obviamente hay casos y excepciones que no. Y en ese caso estamos bendecidos respecto a otros países del mundo. Pero lo que no contamos, obviamente, es un aparato de investigación y profesionales. Y si bien hay excelentes neurólogos en nuestro país, pero no existen especialistas en la materia. Esas personas que investigan, que tienen una clínica de ELA especializada, que publican en medios científicos o que participan de congresos internacionales. Por eso nosotros estamos absolutamente vinculados con los mayores POPs del mundo de la investigación, que nos permite darle la información precisa para el tratamiento clínico y el desarrollo terapéutico y la aplicación de fármacos a personas con ELA en Argentina, que tienen la posibilidad de acceder a esos medicamentos de manera sin costo a través de sus sistemas de salud. Darío, una de las cosas que dijo Esteban Bullrich cuando comentó hoy, o cuando dijo que padecía esta enfermedad, que había sido muy difícil de diagnosticar y que es una enfermedad difícil de diagnosticar. ¿Por qué es así? Sí, es una enfermedad que se desconocen las causas. Es terrible, se desconocen las causas. Y entonces no tenemos parámetros, no tenemos biomarcadores para poder diagnosticar. Y se confunden los síndromes o los síntomas con diferentes enfermedades. Por lo tanto, es muy difícil llegar a un diagnóstico precoz, lo que permite entrar en un tratamiento rápido para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA o darle mayor sobrevida. Y a veces el diagnóstico puede demorar más de un año. ¿Y cuál es ese tratamiento, Darío? Tenemos dos tratamientos. Por un lado, el tratamiento clínico. Es decir, la enfermedad es una enfermedad degenerativa, discapacitante, con lo cual va provocando discapacidad a las personas y van a tener que intervenir diferentes disciplinas junto con el médico neurólogo para dotar de mejor confort de vida a las personas con ELA. Básicamente, fonoaudiólogos, neurólogos, todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria, fisioterapia, etcétera. Y por otro lado, tenemos también lo que es la parte de tratamientos farmacológicos. En ese caso, hay dos drogas que están aprobadas por la Argentina, en la ANMAT y a nivel mundial, que permiten enlentecer el progreso de la ELA de una manera modesta, pero en fin, darle esperanza para que las personas puedan vivir un poco más y hacer un poco más llevadera la enfermedad. Acá está disponible tanto el RIDUSOL, que es un protector de glutamato, y el ERABONE, que es un inhibidor de radicales libres, que son cuestiones que atacan las nucleares motoras y las hacen que se degeneren y que no funcionen. Y lo más terrible de esta enfermedad, lo más terrible, es que las personas cognitivamente están intactas, están sujetas a tiempo y espacio. O sea, es como que estás encerrado en tu propio cuerpo. No podés hablar, no te podés expresar, no te podés comunicar, no podés moverte, y tu cabeza funciona perfectamente, a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas. Y algo importante también para que conozca la audiencia, la ELA ya no es una enfermedad poco frecuente. Están desarrollados absolutamente estudios científicos, en el Lancet Journal de Inglaterra, donde es una enfermedad que tiene el tercer lugar dentro de las enfermedades neurodegenerativas, después del Parkinson y el Alzheimer, en personas adultas mayores de 70 años. Con lo cual, es una enfermedad que si nosotros como humanidad vamos desarrollando más capacidad de poder vivir, se va a ir presentando con mayor frecuencia. Bien, Darío, muchas gracias. Muy claro, es bueno que se visibilice esto también. Para la gente que hoy lo sufre, y que tal vez hoy no estaba teniendo visibilidad, al mismo tiempo, el senador ya dijo que iba a trabajar en pos de ello. Gracias, Darío Riva, por esta comunicación. Gracias, nos ponemos a disposición. Muchas gracias. Gracias, Darío, hasta luego. El mundo político todavía ha impactado con esta noticia. Qué importante lo de la vacuna que dijo. Porque eso es una de las cosas que cuando hablamos, hablamos de quién se vacuna, ¿no? Y la noticia que vos contabas hoy de 70.000 personas de comedores sociales que van a estar como prioritarios, hay muchos prioritarios, menores de 60, que tienen comorbilidades y que parecen estar olvidados. Porque tenés que ir a buscarlos, tenés que poder identificarlos. Claro. A estas personas que tienen ELA, por ejemplo, y que merecen mucho antes una vacuna, ni que hablar de los VIP, sino de algunos gremios, piqueteros, movimientos sociales, docentes. Los VIP, y no nos olvidemos de los estratégicos, ese rubro exótico y amplio que Bisotti, para tapar a todos los VIP, armó, que es el estratégico, por ejemplo. Entran como estratégicos los pibes jovencitos que están con una computadora como data enter, metiendo toda la información de lo que estamos viendo de la estadística del COVID. Que están o en su casa o en una oficina, metiendo datos de salud, entonces son estratégicos de salud. Y se vacunan con 25 años. Ese tipo de cosas también indignan. Los asesores de Guzmán, por ejemplo. Bueno, ni que hablar. Y así, larga lista, larga lista, y en cada uno de los municipios del país pasó exactamente lo mismo. Y en el medio vos tenías 13 millones de prioritarios para vacunar, de los cuales tenías unos 7 millones de adultos mayores de 60 años, y 3 millones que eran menores de 60 con comorbilidades. En ese menores de 60 con comorbilidades estamos retrasadísimos. Casi no hubo progresos. En algunas provincias algunos progresos pudo haber habido. Pero ahí es donde se incorporan casos como el de Esteban Bullrich y tantos otros. Ayuda a Esteban Bullrich a visibilizarlo, pero tantos otros que tienen factores de riesgo, será ELA, será diabetes, será hipertensión, trasplantados, inmunodeprimidos, diferentes situaciones que no estamos mirando y que también son de riesgo y que merecen la vacuna antes que los docentes, antes que los piqueteros, antes que el colectivero o el camionero. Compañeros del mismo congreso de Esteban Bullrich que están vacunados y no tienen nada. Jorge Tayana, por ejemplo. Bueno, le agrego un dato a lo que decía Fernando respecto de los estratégicos, quiénes son exactamente. Ese es uno de los datos que más...